Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Continúo la ardua búsqueda de objetos para completar la colección de Flexo Ahí va, si solo me queda un Memory Flexo Entonces cojo la Planet Express para irme a Junkryon 7 A The Washington One Note que está al 95% Free Waterfall Junior, Amy el robot hedonista Y Bender han sido los elegidos para completar esta misión Tengo todo el combustible, así que la aventura en el espacio se lanza Iré, como no, por la parte en que la de Bender tiene que ser al menos nivel 15 Termino la misión con victoria Y por lo tanto recojo 2 gigachis 12 archivos normales, 127 experiencia Y el Memory Flexo que necesitaba Genial, porque a la vuelta en Nueva Nueva York Recojo ese montón de objetos También archivos por parte del profesor de Fry Uy, que poquitos me quedan de los archivos normales Me dirijo a la zona de Flexo Para encontrarme con un montón de dinero y experiencia en los tejados Luego los recojo Ahora me corre más prisa Ver si se ha validado efectivamente Ojito que solo me quedarían unos pocos archivos Las vigas dobladas Y una perillita Pongo a todos los personajes A trabajar Mira por donde he Que voy a recoger por aquí unos archivitos Son muy pocos pero los suficientes Para tener todos los que necesita el amigo Flexo Flexo, 400 Venga, venga, venga Falta de una perillita Que se podría haber recogido de este data bache Imagínate si hubiera caído Y también Esas vigas dobladas Me las puede traer una La madre de Bender Durante 8 horas estará haciendo Word de Jojo Y el otro Viga doblada Es para Bender Que estará empeñando reliquias familiares robadas También 8 horas Después de ese tiempo Empieza a recoger dinero y experiencia De los edificios Quiero acercarme al nivel 28 y medio Acumulo 174 pizzas 51.700 billetacos 1260 himno tonos Y ahora mismo 37 archivos Recogidos de esa Estupendo sitio Me acaba de dar la data bache El último de las perillitas Vamos a por las vigas En las que Trabajaron la madre de Bender Y Bender Ahí puede venir la primera A ver si Primera viga doblada Fenomenal A ver la segunda Si puede Está ahí la madre de Bender jugando Al Jojo A ver, a ver, a ver Perfecto Ya tengo el 50% De las vigas dobladas necesarias Más personajes que me han dado Archivos Normales Y de nuevo Tengo que ir a la colección de Flexo Faltan solo dos vigas dobladas La madre de Bender Otra vez 8 horas A trabajar con Jojo Espero que toque Aunque ahí pone un múltiple Ojalá Y después Bender A empeñar reliquias Las familias robadas 8 horas Ojalá se cumplan Y me envíen Esos Vigas dobladas Para recibir Al tercer miembro De la familia Flexo Mientras tanto Personajes Hacer misiones Estoy nervioso No sé Si se cumplirán Las expectativas O tendré que esperar Ocho horas De momento Me quedo Por la parte En la que está Flexo Recogiendo dinero Y experiencia De los edificios Algunos personajes Que también Han terminado Misión Unos para entregar Recursos Otros para entregar Solo dinero Y experiencia Ya me acerco Estoy viendo La validación De la madre De Bender También De Bender Primera posibilidad Real De conseguir Al hermano Gemelo De Bender Que solo Se distinguen Por la perillita Acuérdate Es un imán Ahí pegado A la barbilla Cuando Bender Se lo quita Flexo Parece que es Flexo O sea que Y el otro Cuando lo pierde Parece que es Bender Venga Menos Chachara Vamos allá Aquí puede caer La tercera De las vigas Bien Bender La trae Ya dependo Solamente De la madre De Bender Quiero la cuarta De las Espera Quita Bender No le des Tanta emoción Quiero la cuarta Viga Doblada Vamos allá Están tres misiones Validadas Juntas Prefiero sacar Ahí Los que están Vamos con la madre De Bender Me parece que sí Detrás de ese Archivo De la izquierda Recibo La cuarta Y última Viga Doblada Va a haber Nuevo Personaje En la Ciudad De Nueva Nueva York Para qué Voy a contártelo Si lo estás viendo Me acercaré Sigilosamente Hacia El edificio Donde está Flexo Y como no lo sabe Te voy a dar Una sorpresa Seguro que viene Con misiones Muy interesantes Ojalá Estén dobladas Al castellano Porque si no No me voy a enterar De nada Es una manía Que tienen aquí Los de Tínico Por favor Antes de subir El evento Doblarlo todo Que yo me divertiré más Y todos Nos enteraremos Mejor de las historias Me encuentro Me encuentro Ya con Flexo Fenomenal Vigas Entregadas Candado Amarillo Abierto Se está cargando Flexo También Acaba la misión En la que Tiene que hablar Con Amy Se me está quedando El ordenador Tostado De la emoción También De haberlo recibido Y esta misión Que se acaba Entre Flexo y Amy Es la de Ahí va Primero recibo a Flexo No me he enterado De nada Chico Sácate eso Que tienes en la boca Misión completa The Other Bending Unit Recibo nueve Archivos Bienvenido Flexo A la ciudad Ahí está paseando No viene con misiones O es Fry El que Tendría que darme La misión Vamos despacito A buscarle Hay que salir Un rato Del juego Tengo Tostado De tantos Personajes Que andan Por las calles La pantalla Madre mía Que lentitud De movimiento Hay ahora mismo Efectivamente Es Fry El que viene Con misiones En las que Nos presentará A Flexo Me voy A ver si Flexo Puedes subir Algún nivel El encuentro Con 238 De vida 33 De ataque 11 De defensa 2 De rapidez Es flexo Robot Por supuesto Vamos a darle Varios gigas Chips Para que suba El nivel 4 Con 272 Billetacos Alcance Los 401 De vida No 41 De ataque 16 Defensa 5 Rapidez Desbloque Las acciones Past Chops Getacutile Pay for a Special Dance Y Stay Go New Place Hasta aquí Hemos llegado Hoy Espero Que hayas Conseguido Este personaje Que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque aquí Sigo Jugando E investigando Futurama Mundos De mañana Hasta luego